La aprobación del convenio del municipio con lo que es la Dirección Provincial de Vialidad sobre la entrega en comodato de una moto niveladora. Durante un año, o sea, se está haciendo siempre, es modelo 2005, y este préstamo que se hace, lo que se le pide al municipio, es el cuidado y el mantenimiento de la maquinaria. Y como vos bien dijiste, para el tratamiento, el mantenimiento de lo que son los caminos rurales y todo lo que tiene que ver con lo provincial, ¿sí? Se usa bastante, la verdad que es muy necesario en la ciudad. Muy bien, bueno, se aprobó. Se aprobó, se aprobó por unanimidad, sí. Por otro lado, estuvo el proyecto de ordenanza de modificación de una cuestión tributaria una baja en las UT para las mutuales y financieras por la pandemia. Sí, bien. Había tenido tratamiento favorable después de haber sido tratada un tiempito. Yo no estaba en el Consejo el año pasado. Y ahora se pidió, porque se reunieron las entidades financieras mutuales con el Poder Ejecutivo, pidiendo en este contexto especial de pandemia, donde la recaudación es menor y donde tienen que afrontar gastos, como por ejemplo que lo explicó Cintia en la mesa, esta cuestión de la mantención de las escuelas, ya sea la Dante Alighieri, la Estrellita, el Lobito, ¿sí? O otros gastos, donde la recaudación de ellos es menor. Entonces, se baja lo que es la cuota mínima mensual a 1.738 UT. Es una baja considerable, porque en noviembre, cuando se hizo las últimas correcciones a la tributaria, el mínimo era de 4.000 UT. 4.000 UT, sí. Pensemos que cada UT tiene un valor de 8 pesos con 60 y pico. Entonces, sí, es bastante considerable y va a ser desde febrero, se toma febrero 2020, a diciembre, al 30 de diciembre de 2020. Es excepcional. Es excepcional, por supuesto, en este contexto, ¿no? Perfecto. Bueno, y el último tema es uno de esos temas que la ciudad necesita actualizar, necesita tener este tipo de ordenanzas que un poco le dan el marco legal a algunos temas. Y es esta ordenanza sobre la gestión integral de residuos sólidos urbanos e higiene urbana. Alguno dice, año 2020, ¿cómo no estaba la ordenanza dictaminada y en vigencia de años anteriores? No estaba. Y la tienen que tener las parejas por lo que significa, hoy por hoy, como ciudad. Una ciudad tan pujante, genera cantidad de residuos de todo tipo y, bueno, necesita ponernos a trabajar en este tema. Sí, tal cual, como vos lo decís. En realidad siempre hay cuestiones que, si bien establece la normativa de la ordenanza, que ya se venían haciendo en la ciudad de las parejas. No es que a partir de ahora, de la promulgación de la ordenanza, se van a empezar a arreglar. Claro, se hacían por usos y costumbres, digamos. Realmente, es cierto que tenía que estar, tiene que estar, porque aún no se ha aprobado, lo hemos pasado de estudio de comisión. Pero, hoy por hoy, lo que es el tema de la basura es una problemática a nivel mundial. Y como vos bien decís, o sea, no podemos estar ajeno a esto, con una ciudad tan pujante y tan generadora de residuos como es las parejas. Entonces, bueno, consideramos que está bastante bien terminada, completa, pero para seguir trabajando con el resto del consejo. Esta ordenanza clasifica a los residuos, clasifica a los productores, en este caso a los generadores de residuos. Tiene varios detalles. Sí, tiene varios detalles. Por eso, la extensión de la lectura, que todos estuvimos ayudando, porque 15 hojas tiene la ordenanza, en el cual consta de un glosario bastante interesante, donde los especialistas nos brindan para que podamos entender cada terminología al respecto. Y sí, se hace la clasificación de los que son los generadores, cómo tienen que, obviamente, generar, generamos todos, en menor o mayor medida, generamos residuos. Las diferentes clases de residuos, que están los residuos industriales, patológicos, domiciliarios, cuáles son los voluminosos, que tienen diferencia en la recolección y, bueno, y los grandes generadores de residuos que también van a tener una diferencia en lo que es la contribución, ¿no? Porque tiene que haber una diferencia con respecto a eso. Y, fundamentalmente, también apela a lo que es la higiene urbana con esto que es, que antes por ahí se veía mucho más, por suerte, creo que se está concientizando, que es la creación de minibasurales en un terreno baldío o, por ahí, el no corte del césped, el desmalezamiento, bueno, todo esto viene a arreglar de alguna manera y a entender y, de alguna forma, también a premiar a aquel vecino que hace las cosas como corresponde y quiere que su ciudad esté limpia y en orden, porque no olvidemos, no olvidemos, que también hoy estamos hablando de la pandemia por el COVID, pero también el dengue, es un tema que nos preocupa mucho y aún más en nuestra localidad, en nuestra zona, digamos. Y, bueno, y esto tiene que ver con eso, ¿no? De propiciar mejores espacios. ¿Se van a reunir con la gente de Obras Públicas y Medio Ambiente que estuvieron en la generación de esta ordenanza para pulir algunos detalles? Sí, sobre todo para las dudas que tenga el bloque socialista, porque nosotros como bloque justicialista estuvimos en la presentación de la ordenanza de ellos, inclusive estuvimos preguntando nuestras dudas, así que sí, sí, y ellos están totalmente a disposición para poder aprobar de alguna manera, así o con alguna modificatoria, próximamente este proyecto de ordenanza que creemos que es sumamente importante, como bien lo decías vos. Bien. Lo último, lo que después quedará es seguir trabajando en la intención de tener una planta procesadora de residuos, ya sea local o regional. Sí, sí, en realidad hay un proyecto, no es que esto se ignoraba y no se sabe, hay un proyecto, pero habría que ajustar algunas cuestiones porque la realidad es que se necesita que venga el dinero. Bueno, el tema son los fondos, digamos, la intención está, puede estar la idea, el tema es si el terreno que estaba pensado, Medio Ambiente lo aprueba definitivamente, estaba en iso la historia y los fondos. Claro, el proyecto está para trabajarlo a nivel departamental con las ciudades del departamento belgrano, o sea, cada departamento de la provincia se tiene que hacer cargo de alguna manera de sus residuos, de su basura, que genera, bueno, cómo la trate, cómo la dispone finalmente. Y sí, hay que pulir esos detalles y que llegue el dinero para poder también trabajar con la tecnología necesaria para compactar esa basura, porque pensemos qué hacemos. Por eso es tan importante, y esta ordenanza, otra de las cosas que dice, es sobre la conciencia, apelar a la conciencia, a la educación en medio ambiente. Todos tenemos que pensarnos, por supuesto que la disposición final es importante, pero también desde el momento en el que se genere, cómo la tratamos nosotros, cómo la trata cada vecino de las parejas, ¿no? Por eso la división de residuos es muy importante. Que ahora con lo de la pandemia nos quedó una parte de la ciudad que aún no tiene esa división de la basura o al menos la información necesaria para que lo pueda llevar a cabo.